¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Vamos a echarle un vistazo un poquito a la armonía de cine. Sabéis que aquí en el canal ya hemos visto algunas cosas. Voy a colocaros el piano. Bueno, hemos jugado un poquito con cosas que utilizaba John Williams. Hemos visto movimientos mediantes, hemos visto mediantes cromáticos. Hemos visto también el tema de la escala octatónica, que lo estuvimos viendo justo la semana pasada, que por cierto estuvo súper súper guay el directo. Os lo he dejado aquí en el canal. Fueron casi 14 horas de directo. Aquí en YouTube solamente tenéis las 11 primeras. Pero bueno, luego en Twitch y esto tenéis el resto. Y hemos visto recursos que utilizaba Silvestri. Hemos visto recursos de Jerry Goldsmith. Hemos visto recursos de John Williams. Y sobre todo siempre os insisto en que estos recursos existen también en el repertorio orquestal. Es decir, que existen también en el repertorio sinfónico. Y algunas ideas que han ido apareciendo. Por ejemplo, la idea de no trabajar a la hora de tener material compositivo. No trabajar solamente con lo que es la armonía. Es decir, no trabajar solo con la escala fuente, con el modo y con el acorde. Sino la idea de mirar al acorde como si fuese una estructura. ¿Vale? Y jugar con ella. De esto también hemos estado haciendo aquí cosas. ¿Os acordáis cuando estuvimos haciendo cosas con el acorde Prometeo? Y con el Petrushka y el acorde Electra y todas estas cosas. Y lo de hoy es una cosa parecida. Mirad, este tipo de sonoridad que utiliza mucho John Williams ahora mismo. Pues no sé, me viene a la cabeza. En Harry Potter la usa. En Star Wars la usa también. En Indiana Jones incluso. En Indiana Jones la usa. Estoy pensando, por ejemplo. Hay algunos momentos donde la usa mucho. Sobre todo, por ejemplo, si no recuerdo mal. Cuando en esta cual era. No me acuerdo que parte era. La que sale con su padre. Ahí salía este trozo. Y es un sonido que tenemos como muy asociado también a lo sobrenatural. A lo que está un poco fuera de lo común. Fuera de lo ordinario. Y tiene muchas posibilidades. Muchas posibilidades sonoras. Os voy a quitar un momento esto. Porque no quiero que veáis todavía lo que es. Quiero solamente que lo escuchéis. Mirad, esto sería una posible sonoridad. ¿Vale? Esa sería una sonoridad. Otra sonoridad que le puedo sacar al mismo recurso todo el tiempo. Es esta. ¿Vale? Aquí estoy funcionando con... Puedo funcionar con modelos hexatónicos y demás. Ahora os lo explicaré. Tiene mucha importancia también los leading tones. Que de esto hemos hablado también. Hemos hablado en el directo y eso. Pero como no hay ningún vídeo específicamente hablando de ello. Vamos a hablar aquí un poquito. Y ahora sí que os pongo él. La idea básica es que... Fijaos, yo tengo un acorde menor. Me muevo medio tono arriba. Otro acorde menor. Me muevo medio tono arriba. Otro acorde menor. Y al moverme medio tono arriba... Vuelvo a tener el primer acorde menor que tenía. ¿Vale? Es decir, tengo... Do menor. La bemol menor. Y ahora tengo mi menor. Y ahora tengo do menor. De hecho, esto, si no me equivoco... Hay una escena en... ¡Ah, Tony! No me acuerdo cuál es. Pero es John Williams seguro. Que hace algo que lo parte como en trozos. Hace como... No me acuerdo dónde era. ¿Vale? También se puede poner más como junto. ¿Vale? La idea básica es esa. Pero si os fijáis por la escala que tenéis... Ahora mismo no estamos pensando ni en escala, ni en modo, ni nada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pensando estructuras. Una estructura de acorde menor... Y me muevo medio tono arriba. ¿Vale? Desde aquí construyo otra estructura igual. Y ahora, desde aquí... Me muevo y... Construyo otra estructura igual. Y desde aquí... Al moverme medio tono arriba... Tengo de nuevo esta primera que tenía. ¿Vale? Es decir... Empiezo y acabo en el mismo sitio. Y en medio... Lo que hago... Pero también lo puedo hacer con acordes mayores. Fijaos. Tiene una sonoridad como parecida. Pero esto es una modalidad y esta... Sería como la otra. Y tiene un carácter bastante distinto. ¿Vale? ¿Y cuál es la idea entonces? Bueno... La idea es que si yo cojo... Y pienso en estructuras... No pienso en modos... Ni escala fuente ni nada. Yo cojo y digo... Vale... Tercera mayor. Ok. Y ahora pienso desde aquí... Otra tercera mayor. Vale. Y ahora pienso... Otra tercera mayor. Lo que he hecho ha sido... Que he dividido la octava en tres partes iguales. ¿Vale? Primera parte... Segunda parte... Y ya la tercera y última parte. Ahora... Lo que hago es que... Añado... Leading tones. ¿Vale? ¿Qué es un leading tone? A ver... La idea básica de un leading tone... Es que... Una nota que me dirige... Hacia otra. El ejemplo más clásico... Que nosotros conocemos... En nuestra música es... Leading tone... Y ahora la nota. Es decir... Si, do. Si estamos en do mayor. ¿Vale? Eso es el leading tone. Entonces... El leading tone nosotros lo pensamos como algo... O... Bueno... Aquí en castellano la llamamos... Como la nota sensible. ¿Vale? Lo que pasa es que la nota sensible... Si queréis... La podéis reservar para la tonalidad. Para la tonalidad en la que estéis. Y... Bueno... El leading tone lo podéis utilizar... Para dejar claro que es una nota que dirige hacia... Pero no tiene por qué ser la sensible de la tonalidad en la que estéis. ¿Vale? Aunque hay gente que le llama sensible. O sea... Esto da un poco igual porque es nomenclatura. Pero bueno... Ya me entendéis. Si yo pienso en esto de los leading tones... Yo he cogido esto... Y ahora voy a colocar un leading tone a cada uno de ellos. Este do... Tendré este si... Que me llevará aquí. ¿Vale? En este sol sostenido... Voy a tener un sol... Sol... Sol sostenido. ¿Vale? Y en este mi... Voy a tener un re sostenido. Re sostenido... Que me lleva a mi. Entonces el juego sería como... ¿Vale? Y si lo pongo... Voy a ponerlo aparte. Voy a coger estas notas que me han salido... Y me las pongo aparte. Teníamos... Hemos dicho que teníamos... Si... ¿Vale? Las voy a montar arriba para que las podáis ver claras. Teníamos... Si... Que nos hacía de leading tone para do. ¿Vale? Ok. Dejamos ahí si. Luego teníamos... Re sostenido... Que nos hacía de leading tone hacia... Hacia mi. ¿Vale? Entonces esta es la otra. Y luego teníamos sol... Que nos hacía de leading tone... Hacia... El sol sostenido. ¿Verdad? Vale. Pues entonces si lo junto... Vais a ver... Que tengo un si aumentado. Entonces tengo do aumentado... Y si aumentado. Es decir, tengo un aumentado a distancia de medio tono. Y como son tres notas... ¿Qué es esto? Esto es una hexatónica. Es decir... Una escala de seis notas. Nosotros ya habíamos visto hexatónicas... Cuando trabajamos... Por ejemplo... Con... Con temas de gospel. Esto lo habíamos visto aquí en el canal y demás. Vimos que por ejemplo... Michael Jackson lo usaba mucho, ¿no? Para armonizar... Sobre todo en coros... Pues darle un puntito un poco os... Para las cosas, ¿no? Esto era una hexatónica. Y aquí teníamos básicamente... Era una triada y otra triada. ¿Vale? Y el modelo... Tenías eso. Por ejemplo, si queríamos una hexatónica lidia... Pues cogíamos esta triada y esta triada. ¿Vale? Modelos hexatónicos. Muy fácil. Vale. Esto lo usan mucho, por ejemplo... No sé. Los instrumentistas lo podéis usar si sois guitarristas. Por ejemplo. Lo podéis usar como para practicar. Para hacer dedos. Simplemente pues... Es decir, tú coges la escala hexatónica, la divides en dos triadas, que son muy fáciles. Y entonces tocas la primera triada, la segunda triada, la primera triada, la segunda triada, la primera triada, la segunda triada. Así todo el rato. Lo que pasa es que tenéis que tener cuidado porque mucha gente lo integra en su lenguaje de lo que es el solo y suena un poquito mecánico. ¿Vale? Es decir, una cosa es lo que hagamos para practicar, que está bien, y otra cosa es lo que hagamos cuando hacemos música, ¿no? Pero bueno, vale. Entonces, la idea aquí es que, por ejemplo, tengo este aumentado. Tengo este aumentado y tengo este otro aumentado también. ¿Vale? Esos son como mis dos triadas, que en este caso son triadas mayores aumentadas. Pero fijaos en una cosa muy curiosa. Yo tengo esto, pero si hablo de qué tengo yo en esta escala, yo tengo esto, y tengo esto también. Es decir, tengo do mayor, tengo do aumentado, y tengo do menor también. ¿Vale? Es decir, porque con las notas que tengo puedo hacer esto. Ahora bien, me interesa este, este, por ejemplo, esta nota, me interesa tratarla como tercera menor del acorde, o me interesa tratarla como un leading tone que me lleva hacia la tercera mayor, ¿no? Es un poco, bueno, son cosas que te pueden surgir melódicamente, pero lo que es muy interesante es que este juego se establece con algo muy parecido a lo que hacemos con los mediantes. Es decir, estoy aquí, y ahora, y puedo volver a hacer oscilaciones. Y pasa una cosa, que igual que me basaba en los disminuidos, cuando estaba en un modelo octatónico, yo tenía esto, pero tenía también esto, y tenía esto, y tenía esto. Y eran tres acordes distintos, pero en realidad todos salían de la misma escala. Entonces, una cosa parecida me pasa con los aumentados. Yo tengo esto, pero esto a su vez es do aumentado, y es mi aumentado, y es sol sostenido aumentado. ¿Vale? Es decir, puedo crear lo mismo que con los disminuidos podía generar esa especie de energía ascendente. Con el aumentado también puedo crear esa energía para volver al sitio. Y al final, si os fijáis, cuando estamos subiendo por todas las estructuras, dividiéndolo en pequeñas triadas menores, estamos haciendo algo parecido. Y es eso, es do menor, la bemol menor, y luego mi menor, y luego do menor al final. ¿Vale? Y con mayor es lo mismo. Do mayor, la bemol mayor, mi mayor, y do mayor. Tiene un ambiente muy especial. En un sitio en el que se usa, es en Holst, los planetas, dando un minuto. Vale, aquí, en Holst, en los planetas, si nos vamos a Neptuno, aquí está. Mirad. Vale, aquí en Neptuno, lo que está sucediendo aquí, eso está funcionando así. Es decir, si os fijáis, estamos funcionando con este tipo de sonoridad. Y tiene una sonoridad muy particular. Y bueno, es por este tipo de influencias que tenemos muy asociado esta sonoridad a las cosas, pues precisamente un poco así como sobrenaturales, místicas, como un poco raras, ¿no? Pero no tiene la misma connotación. O sea, para mí tiene una connotación un poquito más mágica, a lo mejor, que pueda tener, por ejemplo, un disminuido, que sí que es como más oscuro, un poco más grave. Esto es un poco de otra forma, ¿no? De hecho, si tocamos las dos estructuras, una sonoridad un poco extraña, ¿no? Mucha gente lo utiliza como... Yo lo he visto esto mucho en películas, sobre todo, bueno, películas más finales de los 70, 80, para rollos de salir al espacio. Os digo, probablemente influencia de Holst, ¿no? Típico de... La típica cosa de... Y está ahí la nave flotando ahí. ¿No? Y de fondo está esta cosa así, ¿no? Y luego, bueno, tiene mucho juego porque al final es un poco, fijaos, es muy curioso. Si lo pensamos de una forma así un poco como mediantes, fijaos que estoy colocando un acorde y esta estructura superior que coloco ahora... Esta, digamos, si lo veo como estructura, ¿vale? Como una estructura aislada, o sea, como lo veo como una oscilación de este acorde a este... Arreglo las voces para que no haya estos saltos... Esto estamos hartísimos de escucharlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una relación mediántica que aparece muchísimo en el cine. Vale. Pero, ¿qué es lo que pasa luego? Cuando estoy aquí y vengo a esta... Y ahora, la siguiente que hago es mi menor. Antes de ir a do menor, ¿no? Vale, pues resulta que mi menor... También tengo una relación mediántica, ¿no? Tengo mi menor... Entonces, son como sonoridades que ya tenemos muy metidas dentro cuando estamos en el cine. Y cuando construimos estos modelos hexatónicos, de repente, tenemos una especie de superportal hacia todas estas sonoridades. Porque ya no tenemos solo el rollo este mediántico de que voy aquí y aquí, o que voy aquí y yo voy aquí... No, no. Tengo que de pronto... Ahora bien, la actividad que me gustaría que hicieseis sería... Quiero que lo exploreis. Quiero que exploreis, por ejemplo, ¿qué pasa cuando lo hago mayor? ¿Qué tipo de sonoridad tiene esto? Es decir, si esto fuese un ambiente, esto que yo acabo de tocar, ¿vale? Lo ponéis con cuerda, por ejemplo... Si fuese un ambiente y estuviese sonando, ¿qué tipo de escena sería? ¿Qué tipo de escena tendríamos ahí? ¿Qué es lo que estaría pasando? Esto es algo muy interesante para ver. Y luego también pensarlo como si fuesen menores. ¿Esto qué tipo de escena es? Esto es una cosa muy interesante. Luego lo de los leading tones, pues lo que os he dicho. Esto. Tengo por aquí uno. Tengo aquí otro. ¿Esto lo puedo usar de alguna manera? Es decir, no forzosamente la respuesta es sí. Lo que quiero es que os hagáis la pregunta. No, es decir, me interesa la pregunta. La respuesta, sinceramente, me da igual. Lo que quiero es la pregunta. ¿Qué penséis sobre el modo? ¿Vale? O sea, sobre estas estructuras. Sobre los modos que surgen de ella y tal. Pero bueno, esto es otra historia, ¿no? Me gustaría muchísimo que jugaseis con ello. Entonces, para esta semana lo que quiero que hagáis es una composición cuyo material compositivo, tanto estructuralmente como a nivel set de notas, no vamos a hablar ni de escala ni de modo. Vamos a hablar de set de notas. El set de notas es este, por un lado, y luego tengo esto. Y cuando lo junto... Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es una escala hexatónica, ¿vale? Pues esto es lo que quiero que veáis. Y con este modelo... Es con el que quiero que trabajéis, básicamente. Este va a ser vuestro set de notas. Ya hemos hecho cosas aquí como set de notas. Vuestros acordes. Ahora bien, cuidado con no hacerme progresiones de acordes. En plan, pues mira, como tengo do menor, y como tengo mi menor, y como tengo la bemol menor, y como tengo también la bemol mayor, y como tengo mi mayor, y como tengo do mayor... Pues voy a hacer como enlaces de acordes entre ellos que suene como tonal, como que me voy de un sitio a otro, como que estoy girando en torno a un centro, pero me estoy alejando y acercando, ¿vale? Pues no, es... Tengo un centro, ¿vale? Tengo un centro. Y voy creando una melodía ahí, tengo mi melodía, que sea reconocible, que sea clara, y sí que tengo como... Pero es ese ambiente, y ya está. No me hace falta que hagáis progresión. Quiero que construyáis un ambiente. De esto, los que hicisteis este fin de semana trabajo con la escala octatónica, ya sabéis un poco de qué va, ¿vale? Porque ya hablamos sobre esta idea de la centralidad, así que si por lo que sea no has visto el vídeo, pues en el de la semana pasada lo tienes explicado. Y nada, yo creo que con esto vais a tener para distraeros un buen rato. Y los pasos a seguir, pues ya sabéis, lo primero, cojo mi material compositivo, hago mi exploración, y ahora construyo una melodía muy, muy sólida usando este set de notas. Una melodía, no un motivo. Una melodía que empiece, que me diga algo, y que vaya a su punto de reposo. Es muy importante también destacar que la historia, digamos, la tiene que contar un poco la melodía, ¿vale? Entonces lo que yo creo que os va a funcionar muy bien es que hagáis algo que funcione por sí mismo. Es decir, que vuestra melodía, cuando la escuchéis, ya tenga como un sentido de que empieza, que coge algún tipo de grado de tensión, y luego va a su punto de reposo. Más que que dependáis de la armonía para eso. Porque normalmente, fijaos, tú puedes tener una nota y en un contexto tonal, tú construyes la historia. Y ahí has notado como un desarrollo, como que estábamos en un sitio, que luego hemos ido a otro más tenso, y que luego hemos resuelto. Pero ha sido la armonía la que ha contado la historia. La melodía estaba aquí, y no se ha movido, ¿vale? Esto aquí no. Tenéis que intentar ver cómo construís una melodía que sí que empiece y que vaya contando algo. Recordad lo que vimos este fin de semana, ¿vale? Lo vimos en el directo, que son un montón de horas. Vimos que podíais utilizar un antecedente y un consecuente, ¿vale? Es decir, que tuviese como una parte A y una parte B. Que tuviese una especie más que partes diferenciadas, que fuese como una especie de pregunta y respuesta. Vimos también que podíamos funcionar con secuencias diatónicas. Vimos que había, bueno, lo estuvimos viendo todo, ¿no? Todo esto son muchísimas maneras. Y, bueno, si queréis profundizar en esto, tenéis en teoriamusical.es, tenéis el curso sobre desarrollo melódico. Ahí está lleno de esto. Pero sí que es muy, 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 muy importante que la melodía funcione súper bien. Y luego, a nivel armónico, no tenéis que calentaros la cabeza. O sea, sí que tenéis que hacer algo que esté bien orquestado y que funcione bien. Pero no tenéis que pensar progresión, porque realmente no hay progresión per se. Es decir, lo que hay es... Es ambiente. Eso es lo que tenéis. Y sobre eso es donde tenéis que arrancar una melodía que funcione muy bien y que cuente una historia. Podéis jugar a pensar, pues bueno, y si hago aquí... Es como mayor y luego, de repente, en algún momento voy a cambiar... Y lo voy a hacer menor, ¿no? Y también me voy a concentrar más. Es decir, voy a gravitar más en las notas que sean mayores... Cuando esté en el modo mayor y cuando esté en el modo menor... En el menor, ¿no? Es decir, esas cosas está bien que las penséis. Pero a lo que voy es que la solidez del tema la busquéis en la melodía. No me busquéis la solidez en la armonía. Buscadla en la melodía. Que la melodía sea sólida por sí. Y luego simplemente, pues bueno, jugad con ello. Os recomiendo mucho que os escuchéis lo de Holst, lo de Neptuno. ¿Vale? Sobre todo en el principio. En el principio vais a pillar mucho el puntito este que tiene el ambientillo. Yo creo que en cuanto lo escuchéis, no os lo pongo porque si no me desmonetiza en el vídeo. ¿Vale? Ya, ya entiendo el ambiente, ¿no? Incluso ideas de orquestación y demás podéis coger también. Pero lo importante, melodía que sea muy, muy, muy sólida. Hecha con este modelo hexatónico que además es súper utilizado en el cine. Y que utiliza muchísimo, entre otros, John Williams. Así que nada, dale like. Pásate por teoriamusical.es. Y nosotros nos vemos en el directo del sábado. Hasta entonces, haced mucha música. Nos vemos.